bueno muchachos os acordáis del bonito camino cubierto de cañas que había aquí llegando para el huerto pues ha desaparecido van a modificar esto van a hacer camino van a hacer una especie de camino por aquí no sé bien lo que irán a hacer ya lo enseñaré más adelante pero bueno todo esto que estaba tan natural tan bonito tan chulo pues ha desaparecido aún nos queda aquella zona que está muy chula pero poco a poco nos queda ya poco nos queda hay zonas marcadas de azul todo eso pues son zonas que están que van a hacer algo van a hacer algo iremos viendo poco a poco cómo se queda esto pero bueno el encanto natural que tenía esta parte que me encantaba ha desaparecido fijaos que es que todo absolutamente todo sí bueno van a mejorarnos el acceso y espero que también hay un proyecto que ahí arriba de la montaña van a poner una barça gigante para darnos riego por goteo a todos los vecinos de aquí pero bueno mirad por aquí en las ruedas del tractor bueno bueno ahora con la limpieza está apareciendo mucha basura restos de animales y en parte van a venir bien para limpiar toda esta porquería que hay yo digo que muchísima basura la gente tira botellas tira plásticos tira latas tiran de todo azulejos y azulejos en fin y hay que ver qué pena con lo chulo que era este lugar que tenía algo mágico con este túnel de cañas que teníamos entonces por aquí y cómo lo han dejado es la verdad que es muy triste a mí me encantaba este hueco aparte que alguna vez me hemos puesto aquí la mesa porque se está muy fresquito está arriba y debajo, aquí hace sombra está muy fresco y hemos comido aquí hemos estado gustísimo es una pena que esto pues ya haya desaparecido y tiene pinta que no va a volver no sé cómo lo dejarán no sé cómo quedará pero la verdad es que este pequeño espacio nos voy a echar de menos siempre que venía me gustaba hacer una introducción por aquí porque no me negaréis que no es chulo yo siempre se lo decía a mi niño, a mi sobrino y a todo esto es como entrar en Jurassic Park y como digo, una pena que todo esto esté desapareciendo cuando esté todo terminado os enseñaré cómo quedará pero vamos no tendrá pinta de quedar nada ni corazón igual de natural esperamos a ver cómo queda la cosa aplausos 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 aplausos